La Poderosa La Poderosa Hola que tal amigos, mi nombre es Natalia Y yo soy Lili Y nosotras somos la Vida Loca Girls Y estamos aquí para sacar a los ganadores del próximo baile ¿Cuál es ese baile Lili? Claro que si, este domingo octubre 6 Y va a ser en los terrenos de la feria Se va a estar presentando La banda sinaloense MS Las chicas guapas de Horóscopo De Durango Y también Horacio Palencia Y pues Natalia va a ser la que va a estar sacando los ganadores Hoy vamos a sacar 3 Pero recuerden que si su nombre no sale Vamos a estar sacando más ganadoras Así que estén pendientes de las páginas de Facebook ¿Lista Natalia? Muchas gracias a todos Primero es para Vamos a ver Es Benjamín Puga De Stockton Muchas felicidades Segundo Es para Tania López de Sacramento Y el último De ahorita De este video Es para No, a mí de la luz De Stockton Muchas felicidades a ustedes Los ganadores Recuerden Estén pendientes De las páginas de Facebook Porque vamos a sacar más ganadores De las páginas de Facebook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!